No obstante que el huracán Paula se aleja de costas de Quintana Roo, cancelaciones y demoras en vuelos alcanzan posiblemente un 85% del total de operaciones de la terminal aérea. Y es que bastaba ver las pantallas, la mayoría de los vuelos se encontraban demorados o de plano cancelados. Y a pesar de que se han restablecido algunos vuelos, lo cierto es que de otros aeropuertos tanto nacionales como internacionales están cancelando las operaciones hacia Quintana Roo. Y en muchos casos las demoras también son parte de los resultados por el huracán Paula. Gracias a Dios no nos golpeó el huracán. Preferible que pasen estas cosas a vernos ahorita con árboles caídos o problemas de otro tipo. ¿Qué tenías de presentaciones? Tengo esta noche, nada más se me retrasó el vuelo, como unas 7 horas voy a pasar por acá a Guadalajara. De acuerdo a información de la terminal, se espera que a partir de esa tarde comiencen a restablecerse los vuelos en el retorno a los lugares de origen. Mientras, en pantallas del aeropuerto, los turistas esperan a ver que su vuelo cambie de estatus de demora a arribo, así como el restablecimiento de los vuelos que fueron cancelados. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.